¡Suscríbete al canal! Un proyecto que hace más de 10 años viene trabajando en relación a entidades educativas donde la idea es utilizar el arte como una herramienta pedagógica es decir, que sirva al docente para trabajar aquellos temas que regularmente están en la currícula pero que se le puede dar otra mirada, otro punto de vista o de otra manera Dentro de ese contexto, hace dos años, tuvimos la suerte de contactarnos con una institución que trabaja en relación a la divulgación científica el equipo de Educación por el Arte es una actividad independiente que la hace un grupo de teatro y nos hemos contactado con la gente de Puerto Ciencia y de ahí surge el proyecto Ciencia Animal donde la idea es propagar la ciencia a través del arte en particular, en relación a lo teatral el año pasado estuvimos trabajando con un espectáculo el primer espectáculo que trabajamos para público de nivel secundario y terciario y universitario donde, bueno, Ciencia Animal presentaba dos capítulos que eran relacionados a la astronomía y la electricidad y este año estamos ya presentando el segundo espectáculo donde además se incorpora al público de primaria la idea es trabajar en relación al conocimiento científico a filosofía de la ciencia, al principio de Arquímedes y a distintas cuestiones relacionadas a cómo se genera el conocimiento y qué implicancias tiene eso para la sociedad digamos, cómo se articula ese conocimiento generado con la sociedad ¿Y ahora cómo voy a saber? Si es de oro puro o es de oro y otra cosa Mi reino estaba tranquilo y ahora me viene a pasar esto Voy a llamar a Arquímedes Hay que 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 llamar a Arquímedes Hay un genio, hay un genio porque todo se miraba miraba su altura desde la cruz a toda la ciudad no admiraba yo llego a la cima por toda la espera volando en el tiempo de la pancha Vengo como negra, de negra cualquiera, soguera, rapera conguera cantar todo presagiará si la tierra es una estrella porque nada cae afuera todo lo sabes que es Joaquín, yo no el genio que fue el punto de los dos primero, del otro, luego el genio hay un genio hay un genio él era el más, el más genio era un genio ¿qué haces? Mi nombre es Jorge Martínez y por lo que tenés también trabajo con los chicos si bien como decía Daniela el proyecto sobre divulgación científica tiene dos años yo me sumé recién este año a trabajar juntos con ellos y les voy a contar más o menos en qué consiste la dinámica de trabajo la primera instancia que nosotros tenemos es una visita a la escuela y hacemos como una intervención aulica o sea, intervenimos el espacio aulico nos metemos ahí unos minutos y tenemos un encuentro junto con los alumnos en el cual el objetivo general es contextualizarlos a qué van a venir al museo o qué van a ver al otro día o dentro de unos días que es un espectáculo un espectáculo teatral básicamente hacemos una intervención lúdica jugamos, la pasamos bien le contamos de qué se trata para que ya vengan sabiendo con qué se van a encontrar esa es la primera instancia que es en la escuela con los alumnos los docentes y al otro día o la segunda instancia que depende de cuándo sea ya es la instancia en el cual los chicos y nosotros nos encontramos se encuentra el espectáculo los actores contando una historia junto con los alumnos en los cuales bueno los contenidos que pertenecen a la currícula están desarrollados desde nuestro lenguaje el lenguaje que nosotros trabajamos que es el lenguaje teatral y ¡Gracias! Yo soy Gustavo Wendersky Bueno, formo parte, soy un integrante más del proyecto Ciencia Animal Y bueno, un poco para nosotros, este proyecto nosotros, como decía Daniela Formamos parte de un grupo de teatro Como cualquier grupo de teatro hemos montado distintos tipos de espectáculos Pero obviamente venimos, todos tenemos como una formación básicamente humanista Y también por cuestiones de gustos y eso Siempre hemos estado más inclinados hacia las actividades artísticas Entonces este proyecto, por lo menos para mí, pero creo que en general Este proyecto un poco significa la posibilidad de asomarse a un mundo que por lo general es desconocido Que tiene que ver con otro tipo de conocimiento Con otra forma de mirar la realidad y de mirar el mundo en general Que tiene que ver por ahí con las ciencias más naturales Y significa, digamos, la posibilidad de, en la propia percepción de uno mismo Complementar la percepción que uno pueda tener de la realidad, de los fenómenos, de lo que pasa alrededor Es como permitirse desandar un poco una estructura que a mí me parece que está un poco dada por lo cultural Una estructura donde los conocimientos están absolutamente compartimentados O uno está más inclinado a las artes o uno está más inclinado a las ciencias Y de repente si uno lee por ahí las biografías de algunos grandes hombres hace 200, 300 años Un poco de historia Uno nota que en realidad en otra época las artes y las ciencias estaban mucho más cercanas Y que es mucho más interesante eso Porque en realidad es así, ¿no? La producción científica tiene muchísimo que ver con el acto Tiene todo que ver con el acto creativo Y en realidad no se puede establecer un límite tajante entre las artes y las ciencias Entonces a nosotros nos interesa un poco situarnos como en ese límite Que en realidad no está muy establecido Para pensar que en realidad una teoría científica, vista desde otro punto de vista Tiene muchos componentes poéticos Y que también el trabajo de un actor, de un poeta, de un músico También puede nutrirse absolutamente de las matemáticas, de la química, de la física Entonces, bueno, para nosotros, o por lo menos para mí en particular Este proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Con permitirse ampliar el propio espectro de gustos y de necesidades Y poder pensar en el conocimiento como algo más integral, ¿no? Como algo tan compartimentado Y obviamente poder compartir esta experiencia y esta necesidad con los espectadores, ¿no? La idea siempre es transmitir esto que uno piensa O que uno se pregunta Poder transmitírselo a la platea A la mitad de 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 la